Judíos y cristianos rezaron ayer juntos una oración interreligiosa con motivo de los 25 años de la amistad judeocristiana de Valencia, en el 54 aniversario de la declaración Nostretate. El cardenal Cañizares dio gracias a Dios por compartir la misma oración y el mismo Padre con nuestros hermanos judíos y rogó para que entre nosotros solo haya fraternidad y que nos mantengamos unidos en la fe que nos dará la paz. También intervinieron Isaac Sananes, presidente de la Comunidad Israelita de Valencia, quien habló del amor y respeto que debemos al prójimo según el judaísmo, Vicente Collado, delegado diocesano de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso, y Analia Snaderoski, de la comunidad judía Masorti Abid. Francisco Fontana, presidente de la amistad judeocristiana, fue el encargado de repasar la historia de la asociación. Durante el acto que contó con los cantos en hebreo del coro de la comunidad israelita de Valencia, Jordi Miquel, vicepresidente de la amistad judeocristiana, leyó las bienaventuranzas, mientras que Moisés Serfati, de la comunidad israelita, leyó los diez mandamientos. ¡Gracias!